Amigos, ¿cómo están? Gracias por estar un momento con nosotros, soy tu amigo de Plaza Camacho y pues ya es viernes, les voy a decir algunas noticias de esa semana, lo que yo vi más relevante noticias incluso un poco curiosas, pues vamos a comenzar amigos, esta noticia viene desde Rusia la empresa Kalashnikov, la creadora de esta arma tan letal y tan perversa que es el cuerno chivo bueno, así se llama en México, o llamado AK-47, anunció que va a sacar una línea de autos eléctricos para competir con Tesla, el auto está muy curioso, si lo ves parece una caja cuadrada generalmente los autos en Rusia son de ese tipo, circulan autos muy viejitos con un modelo yo creo que fue muy famoso y la gente no los ha dejado descansar, autos cuadrados, incluso con las donde abres el auto, con materiales muy rígidos y si lo notas son autos de los 70s, 80s, por ahí así, pues bueno, esta empresa Kalashnikov anunció que va a sacar esta línea de autos eléctricos y pues pretende competir contra Tesla y obviamente la versión rusa, un auto muy curioso que esperemos que les funcione y pues abarten los precios, la idea es esa, Tesla es un auto muy caro en este momento y igual algunas empresas que están sacando autos eléctricos en este momento las empresas pues están abusando un poco de los precios y esperemos que esta empresa Kalashnikov pues nos ayude un poco a alijar a los precios, aunque el modelo está muy feo, yo no lo compraría. En nuestra segunda noticia amigos, pues estamos llegando ya a septiembre, el día de mañana comenzamos el mes de septiembre y como cada año iPhone anuncia el lanzamiento de su siguiente iPhone, en este momento no tenemos el nombre, no sé si va a ser iPhone 9 o iPhone 11 o iPhone Plus o iPhone no sé qué le vayan a poner, pero estamos en una semana de que sea el lanzamiento de este teléfono, la verdad no pienso, no creo que tengan mucha innovación, posiblemente algo más redondeado, no sé qué puedan hacer, están anunciando que van a sacar tres modelos, una línea muy económica, una línea de colores y un iPhone que sería el iPhone Plus o el iPhone X Plus con un poco más caro, la pantalla de más de 6 pulgadas la pantalla y pues bueno vamos a esperar, no hay nombre de este iPhone como todos los años, se dejan el nombre hasta el final, hacen una pequeña conferencia donde anuncian el lanzamiento de este teléfono tan caro a todos los medios, pues vamos a esperar si vas a comprar ese teléfono y pues empieza agotar porque va a costar más de 25 mil pesos el nuevo iPhone. Y como una noticia curiosa, esta noticia número 3, se me hizo muy curioso y se los quiero mencionar a ustedes, realmente no es una noticia tecnológica, se me hizo muy curioso el verlo. En Ontario, Canadá, un auto se pasó las vías del tren, generalmente si en tu ciudad hay unas vías, les ponen un pequeño montículo y las vías más montadas en la parte más alta de este montículo, así lo hacen para evitar que se encharque el agua y el agua se lleve donde están las vías del tren, generalmente así lo hacen y ese mecanismo, esta técnica para poner las vías está en todos lados, pero si hay un cruce en una avenida, este montículo de tierra o de donde van las vías, se hace un poco más elevado, pues este auto que es un auto Tesla, yo creo que se creía el duque de Hazard, pues ha volado este montículo donde pasaban las vías del tren, lanzando el vehículo aún más de 30 metros de distancia y cercano a los 2 metros de altura, al llegar a tierra, pues obviamente pasó lo que iba a pasar, el auto se lastimó y el auto fue estrellazo contra un árbol, la persona que iba manejando, que es un señor de 46 años y el acompañante resultaron heridos, fueron llevados al hospital y bueno, en Canadá, si pasa esto, pues si te llevan a juicio, así que esta persona está esperando juicio por manejar imprudentemente, por lo que yo veo y la distancia que recorrió este auto con este gran salto, esta persona iba a más de 100 kilómetros por hora en una pequeña avenida, todo quedó registrado en las cámaras de seguridad de este lugar y pues bueno, se ve muy impresionante, es un auto Tesla y pues creo que un auto Tesla menos en el mundo, pues bien amigos, esas fueron las 3 noticias que me gustaron esta semana, espero que tengas buen inicio de semana, disfruta tu fin de semana en este momento y nos vemos en la próxima, muchas gracias, siga te suscribiendo por favor en la parte de abajo está el botón de suscribirse, active las notificaciones y nos vemos en un nuevo video en un par de días, muchas gracias y buen fin de semana, nos vemos en la próxima